¡Hola a todos! Aquí Meijo Ferroviario. ¡Saludos cordiales! Bienvenidos todos al mítico ferrocarril Ruta de la Plata. La mítica línea Palazuelo-Enpalme-Astorga. ¡Seguimos nuestro viaje! Y en el episodio segundo, nuestro tren imaginario tiene un retraso en la estación de Palazuelo-Enpalme. Íbamos a salir en dirección Plasencia, pero se abrió un nuevo portal en el espacio-tiempo y nos ha dejado clavados aquí en Palazuelo-Enpalme para mirar y admirar el material de vapor que faltó en el primer episodio. Palazuelo-Enpalme fue un gigantesco poblado ferroviario, pero sin embargo no tuvo depósito de locomotoras, pero sí reserva. Una reserva era como una especie de depósito secundario donde se abastecían las locomotoras de vapor de carbón, de agua, de fuel y donde se hacían pequeñas tareas de mantenimiento y cambios de tracción. Pero aún así, Palazuelo era muy interesante en la época del vapor. Aquí vemos dos bellos ejemplares, dos bellísimas locomotoras, muy limpias, en perfecto estado, que seguramente venían del depósito de Salamanca, donde se hace un mantenimiento fantástico de las locomotoras de vapor y se mantenían en un fantástico estado de limpieza. Aunque es posible que también existieran locomotoras procedentes de otros depósitos, ya que por Palazuelo-Enpalme no solamente pasaba la Ruta de la Plata o empezaba la Ruta de la Plata. También era lugar de paso hacia Cáceres, Valencia de Alcántara y Badajoz. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos y que los especialistas en las locomotoras de vapor nos den apuntes e informaciones que vamos a apreciar mucho los miembros de esta comunidad. Fotografía del año 1968 Y damos un salto a septiembre de 1965 Otro fantástico ejemplar en Palazuelo-Enpalme Las locomotoras más habituales en la Ruta de la Plata, en vapor, eran sobre todo las antiguas Miles del Oeste y las locomotoras de tipo Micado. Las Miles del Oeste porque, como la misma palabra dice, venían de la antigua Compañía Nacional de Ferrocarriles del Oeste de España y estaban bien adaptadas a ese tipo de línea. Y las Micado porque, aunque eran locomotoras desfasadas cuando empezaron a circular en Renfe, pero eran locomotoras bastante universales que iban bien por todas las líneas españolas, por su peso por eje y, aparte, que el estado de la red española era más bien malo. Y eran las locomotoras que se adaptaban a todo tipo de líneas. Año 1965 Aquí podemos ver un tren con coches de madera que, si no me equivoco, fueron retirados en el año 1968, que fue cuando Renfe eliminó la tercera clase y los coches que tenían caja de madera. Los coches de viajeros de madera fueron sustituidos prácticamente en su totalidad por coches de la serie 5000 de bogies, metálicos, los que vimos en el primer episodio, además porque eran coches de bajo peso por eje y se adaptaban muy bien a estas líneas de carril enbridado y con un traqueteo constante. Año 1967 Aquí vemos una locomotora de pequeño tamaño bastante interesante. En Palazuelo no solamente se veían los trenes que iban a la Ruta de la Plata. Se podían ver también trenes que iban a muchos destinos de Extremadura y había una gran diversidad de locomotoras a vapor, aunque algunas de estas máquinas que vemos en estas fotos no circularon por la Ruta de la Plata, ya que estamos en Palazuelo, está muy bien admirar este tipo de máquinas. Y nos vamos con dos fantásticas imágenes del vapor, también en Palazuelo, en Palme. Año 1963 Aquí vemos una locomotora haciendo maniobras con un vagón cerrado, unificado, corto. Estos vagones eran los más habituales por esta zona de España. Eran pequeñitos, tenían dos ejes, muy poquito peso. eso significa que podían pasar por cualquier puente por frágil que fuera y eran sencillos a la hora de maniobrar y tampoco la exigencia de tonelaje de aquellos trenes era demasiado elevada. En el año 63 la gran mayoría de las locomotoras todavía eran de carbón. Luego, muchas de ellas serían fuelizadas con el tiempo para ahorrar en combustible y hacer más económica su explotación. Los trenes de mercancías en esa época solían ser de tipo colector. Solían ir las locomotoras de estación en estación recogiendo los vagones que había en los muelles de carga que sobre todo eran de productos agropecuarios. Año 1957 La última imagen de Palazuelo. Próximamente habrá monográficos de material de vapor. Ando estudiando el tema. Es muy extenso y bastante complejo porque las locomotoras de vapor todo el vapor es mucho más complejo que el material actual pero está en preparación. Próximamente vapor el meijo ferroviario. Y de la máquina del tiempo nos vamos al limbo porque nos vamos a un lugar que no existe desgraciadamente. se trata de Fuente Dueñas entre Palazuelo en Palma y Plasencia existió no lo tengo muy claro si una estación o un apeadero pero la cuestión es que ya no existe solamente quedan algunos restos de lo que fue Fuente Dueñas desgraciadamente. Si alguien tiene alguna documentación pues sería muy bien agradecida. y nuestro tren imaginario ya va de camino a Plasencia ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Y llegamos a la estación de Plasencia Meijo Ferroviario se perdió por allí en el año 2007 con unos colegas suyos y aquí vemos a un tren de la serie 598 que era el material más habitual que había por tierras extremeñas los antecesores de la serie 599 de Ranfe Los ferroviarios de antaño llamaban a Palazuelo Plasencia en Palme y a esta estación Plasencia Ciudad Todos estos trenes tenían que hacer inversión de marcha para volver a Monfrague Aquí vemos la salida hacia Monfrague lo que fue Palazuelo en Palme En aquella época las instalaciones estaban bastante bien por lo general Buen estado de las vías de los andenes también de los aparatos de vía desvíos etc. La señalización también Actualmente Plasencia está siendo electrificado y próximamente cuando finalice el verano porque las temperaturas que hay en la mitad sur de España son muy grandes seguramente después del verano haré un treneando por Extremadura y por supuesto también por Andalucía que muchos me preguntáis que cuando voy al sur pues iré al sur cuando pasen los calores pero está en proyecto y aquí vemos cómo era la estación de Plasencia punto kilométrico 16 de la línea en aquella época estaba la estación por lo general muy bien conservada sé que ahora se está remodelando dentro de estas actuaciones que hay con la electrificación y la alta velocidad en Extremadura pues el edificio va a sufrir una remodelación pero aún así ya estaba en muy buenas condiciones todas las estaciones todas las estaciones de la línea Palazuelo en Palmeastorga son de una arquitectura bastante bonita bastante vistosa y con categoría y esta estación pues como es de una ciudad de un núcleo de población grande pues tiene más categoría aún aquí podemos ver el lado de las vías donde se muestra la bonita arquitectura de esta estación cuando la ruta de la plata estaba abierta la actividad se concentraba sobre todo en Palazuelo en Palme o Plasencia en Palme más que aquí en Plasencia ciudad que era más bien un lugar de paso y donde se montaban bastantes viajeros en aquel año 2007 había pocos trenes si ya eran pocos los que circulaban por Palazuelo o Monfragüe mejor de hecho por esta zona de Plasencia pues eran poquitos no sé si había tres trenes al día o incluso menos aparte de las series 594 y 598 ya no me acuerdo si circulaba por allí algún talgo de vez en cuando un detalle del tejado y de la placa de azulejos bastante elegante y bastante bonita de la estación de Plasencia corría el año 2007 ya la estación era propiedad de Adif en 2005 se había realizado la separación entre Renfe Operadora y el administrador de infraestructuras ferroviarias más conocido como Adif el interior en aquella época disponía de una sala de espera bastante buena y también cantina algo o cafetería algo que por desgracia está desapareciendo de nuestras estaciones cada vez es más difícil encontrar una cafetería abierta en una estación ¿por qué será? ¿los precios altos que pone Adif por el alquiler? ¿o porque los viajeros ya se mueven a toda prisa en las estaciones y ya no quieren tomar nada en las cafeterías? bueno ahí lo dejo y el detalle de una de las casetas aledañas a la estación teja roja la fachada pintada de color claro y los azulejos se nota que estamos en Extremadura en el sur de España en tiempos pasados en Plasencia paraban todos los trenes de largo recorrido tanto con tracción vapor como el TAR ruta de la plata y trenes similares de material convencional todos tenían parada en Plasencia era una parada obligatoria todos los trenes clásicos que vimos en el primer episodio paraban aquí y la fachada de vías que aquí la vemos con más detalle con la interesante cubierta que tiene una estación ideal para reproducir el maqueta por su tamaño por el plano de vías y por la sencillez y belleza del conjunto de hecho en las redes sociales creo que he visto por ahí fotos de algunos modelistas que han construido en maqueta esta estación y es una preciosidad la verdad es que es una estación que merece la pena ser reproducida próximamente vídeos de maquetas que no se me han olvidado al tiempo también llama la atención esta marquesina pequeña marquesina o cubierta que la hace aún más interesante a esta estación me llamó la atención en esa época el buen estado de conservación del antiguo muelle de carga por desgracia los aficionados hemos visto muy a menudo el mal estado de la mayoría de las antiguas zonas de carga del ferrocarril español pero en este caso y en esa época estaba bastante bien conservado el muelle y espero que siga estando bien a lo largo de esta línea de este viaje vamos a ver muchos muelles de carga y muy interesantes ya que los principales tráficos de mercancías se centraban en estos muelles precisamente nos hemos bajado de un tren de la serie 598 pero hasta aquí llega porque ya en aquella época el siguiente tramo el que vemos al fondo el que va en dirección Béjar pues estaba cerrado el tráfico pero nosotros vamos a montar en un tren imaginario y muy especial próxima estación Oliva Almendral pero antes de llegar a la próxima estación este tramo es bastante interesante porque hay una serie de puentes y de lugares históricos bastante interesantes que vamos a ver en los próximos minutos igual que las películas como Regreso al futuro Harry Potter o la saga de Terminator nos metemos en la máquina del tiempo y nos vamos a otra dimensión pues damos un salto en el tiempo y nos damos la vuelta para ver cómo era la estación de Plasencia pues hace unos 50 años aproximadamente aquí vemos la estación en la época del vapor y podemos ver los vagones de tipo unificado cortos habituales de la época una fantástica imagen el muelle que hemos visto en el anterior bloque de fotos por lo visto tenía mucha actividad aunque la actividad de locomotores estaba más en palazuelo en palme y nos vamos al año 1956 donde podemos ver a una mil del oeste que dan las locomotoras más habituales en la ruta de la plata en la época del vapor con con permiso del asmicado por supuesto y nos vamos más atrás en el tiempo nos vamos a una postal donde se puede ver una locomotora de vapor y al fondo la ciudad de Plasencia una postal que puede ser me imagino que alrededor de la década de los años 20 del siglo pasado y nuestro tren ya se mueve salimos de Plasencia y pasamos por el primer viaducto que está pues a poca distancia de la estación de Plasencia el tren tiene pinta de ser un ómnibus de la época del vapor cerca de esa zona en 1975 Javier Gómez hizo esta fantástica foto de un tren colector de mercancías también se llamaban trenes ruta seguramente este tren era el colector Salamanca Palazuelo en Palme ya que había un colector norte uno que iba desde la zona de Astorga a Zamora y había otro sur que iba por la zona de Salamanca hasta Plasencia o Palazuelo entre Salamanca y Zamora no había demasiado tráfico de mercancías curiosamente desde la desaparición del vapor las locomotoras de la serie 318 321 y 333 y a veces también las yayés de la serie 308 realizaban los trenes de mercancías y última foto del episodio de hoy unos pocos kilómetros más allá del viaducto que hemos visto antes se encuentra este otro el viaducto sobre el río Jerte un viaducto que sustituyó al original que era de hierro esta foto nos dice mucho sobre la ruta de la plata a finales de los años 80 circularon entre Monfragüe lo que era antes Palazuelo y Salamanca trenes cerealeros de gran tonelaje es curioso a finales de los años 80 ya no había servicios de viajeros pero entre el año 85 y 89 el tráfico de mercancías por este tramo prácticamente duplicó al que había en los años anteriores si a eso le sumamos que el último ter de la ruta de la plata que circuló el 31 de diciembre de 1984 iba en doble composición y prácticamente lleno la conclusión no sólo mía de muchos aficionados es que la ruta de la plata no se cerró por déficit sino por falta de inversión y por falta de aprovechamiento de la línea tren cerealero Palazuelo en Palme Salamanca luego de este Salamanca desconozco cuál era el destino pero circulaba vía Medina ya que el tramo Salamanca-Zamora no resiste el peso de estos trenes cuando nuestro viaje llegue a la provincia de Zamora veremos dónde está dónde estaban mejor dicho las limitaciones de peso en ese tramo muchísimas gracias por vuestra atención y también por la gran aceptación que tuvo el primer episodio muchísimas gracias suscribiros compartir dar like comentar y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!